Ella, amigo, no más Esta noche de parra de alegría El dolor de mi alma quiere arrancar Es la última jarra de mi vida De mi vida, chachón que se va El gordicho se ha ido de las de aquella Que no supo su amor nunca pesear Yo la quise, chachón y la quiero Y yo jamás yo la podré olvidar Yo me emborracho por ella ¿Quién, ya quién sabe qué hará? Champa, champa, champa Que es todo mi dolor Bebiendo quiero calabar Y si la ves Amigo, amiga, que Que ha sido por su amor Que mi vida ya se fue Y brindemos Tomás la última copa Que tal vez Ella ahora no estará Ofreciándole algún brindis o boca Y otra boca Feliz la besará Echa mi boca Echa el aire Echa el aire Hasta el norte Las copas de champán Que mi vida se ha ido Toda es de aquella Que no supo Que amor nunca pesear Yo, 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 yo Yo la quise Muchachos y la quiero Y ya jamás Yo la podré olvidar Yo me emborracho por ella Y ella Ya quién sabe qué hará Ejejeje Ejeje Champa, champa, champa Que es todo mi dolor Bebiendo quiero calabar Y si la ven Amigo, díganle Que ha sido por su amor Que mi vida ya se fue Agárrame que vengo tan triste Y si la ven Amigo, díganle Que ha sido por su amor Que mi vida ya se fue Y si la ven Y si la ven Y si la ven Amigo, dale un padre también Y si la ven Amigo, díganle Que ha sido por su amor Que mi vida ya se fue Cuando, cuando, cuando Tú te fuiste de mí Sentí un tremendo dolor Pero cuando yo convives En la mala banda Yo me hizo tu amor Y si la ven Amigo, díganle Que ha sido por su amor Que mi vida ya se fue Yo te perdono más Me grita mi conciencia Ya no te perdono más Es mucha tu imprudencia Y si la ven Amigo, díganle Que ha sido por su amor Que mi vida ya se fue Ya son las siete y ya no llegan Ay, yo la seguiré esperando Pero la negrita sabe Que la quiero Que la espero En el mismo lugar Nugar, lugar, lugar Y si la ven Amigo, díganle Que ha sido por su amor Que mi vida ya se fue Rigo, mamá Agua Duro, 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 duro Tan sabroso Y si la ven Amigo, díganle Que ha sido por su amor Que mi vida ya se fue Y si la ven Y si la ven Y si la ven Oiga, déjela pasar Como la dejo Yo también Y si la ven Amigo, díganle Que ha sido por su amor Que mi vida ya se fue Que esta tarde Y esta tarde Y esta tarde Vi yo a ver Ay, mira Cosas buenas Y las cosas vacías Pero yo te invito Mamá Buena Esta tarde Para rumba, rumba, rumba Mía Y si la ven Amigo, díganle Que ha sido por su amor Que mi vida ya se fue Cuando 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 tú te fuiste De mí Yo sentí Un tremendo dolor Pero que bueno Que te haya sido Mamá Mía De mi corazón Y si la ven Amigo, díganle Que ha sido por su amor Que mi vida ya se fue En estos tiempos De los 2015 Oiga, la rumba Ya no es como ayer Ahora se baila Regga y rock Reggaetón Pero la cosa No está chévere Y si la ven Amigo, díganle Que ha sido por su amor Que mi vida ya se fue Y ahora Y ahora Yo te estoy cantando Salsa con Marcos Y lo duro Salsa 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 es lo que te gusta Salsa es lo que te voy a dar Si la ven Amigo, díganle Que ha sido por su amor Que mi vida ya se fue Que no me pare la rumba Ay Esta sabrosa Pueden aplaudir Gratis David